Hola, buenas a todos. Hola a todos, aquí Bengi Ceci y aquí traigo mi segundo gameplay de modo de WhatsApp 3, el primero que he comentado, así que si me trabo o algo, lo siento, no estoy acostumbrado a hacer esto. Y bueno, aquí os traigo este gameplay en el mapa de carbón con el CM901 en el que me saco una MOA, mi segunda MOA del juego. Por lo tanto, espero que os guste, así que aquí bueno, como veis la partida acaba de empezar. Aquí me intento hacer una doble, pero me encanta. Aquí el saltarín este, me lo cargo. Y bueno, yo en lo que más juego es el dominio, parece el que más puntos te dan, el modo de juego que más puntos te dan. Pero bueno, ahí como veis llevo reconocimiento y con las conmocionadoras lo marco. Aquí me sale este que no me ve. A ver, a la locura. Este que pensaba que iba a tomar Bravo por las buenas. Me cobro el Predator, ¿cómo no? A mí hay una cosa que con los Predator siempre me hace mucha gracia. Que siempre, todo el mundo dice, siempre van a por mí. Siempre van a por mí. Bueno, yo creo que eso lo dice todo el mundo. Ahí me mata ese que está tomando eh. Ahí veis con línea dura, las resistencias que cuentan bajas. Yo creo que aquí es cuando me hago... no, aquí no. Como veis siempre estoy saliendo en el mismo lado. Aquí este que tampoco me ve, este tampoco. Aquí me hago una triple. Aquí es cuando me hago la racha de la mod, yo creo. Aquí veo a uno, a este. Aquí que pone. Y bueno. Perdonad si... Si me callo o lo que sea, no estoy acostumbrado a grabar los gameplays. Aquí bueno. Empezamos a tomar C. Cosa que en dominio lo mejor es dejarles una bandera libre para cogerle bien el respawn. Aquí a este. Me cuesta un cargador entero cargarmele. Me cuesta un cargador. Me cuesta un cargador. Aquí me dice, perdemos B y no hay nadie. Aquí veo a otro. Y ahora tengo que coger balas como sea Aquí me voy a quedar en última batalla Yo creo que me quedo aquí en última batalla Y me salva eso de sacarme la MOA Ahí se la dio al pobre chaval ese Pobrecillo Se puede llegar a ser un momento épico Vamos, épico no, de trolear Aquí me ciegan Sí, ya estaba pensando que me iban a matar Ahí me entra ese Me deja en última batalla Aquí digo, guau Aquí me van a matar Aquí me intento esconder lo máximo posible Y lo raro es que el hombre este no venga por mí Y otra vez que me cuesta Un cargador entero cargármelo y no me lo cargo Ahí la verdad es que El guau avanzado Me viene de putísima madre Aquí me hago otra doble Aquí empiezo ya a campear un poquito Ahora estaba diciendo Estoy a punto de sacarme otra MOA Aquí está Aquí está la segunda MOA O sea, es aquí lo que dice todo el mundo Te vuelve loco Vas sin miedo ya a los lados Y a ver que te maten Te da igual Y bueno Yo en mi canal Intentaré subir vídeos A lo mejor cada dos días No puedo estar subiendo vídeos Todos los días Por motivos personales Y bueno Para ser mi primer gameplay comentado Espero que os haya gustado Y bueno Espero Un me gusta Un like Suscribiros Gracias Y adiós Gracias 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 Gracias